Y bien, ya estamos aquí otra vez en Pottermore Bueno, no otra vez, pero estamos otra vez en un video Y esta vez es Pottermore, sí Hoy veremos qué clase de Hogwarts somos Yo anteriormente lo había hecho antes Pero Perdí mi cuenta y otra vez lo quiero hacer Así que veamos Río o bosque La verdad preferiría el bosque La última vez fui a seleccionar el Ravenclaw y espero que otra vez sea así Prefiero el bosque Sí, yo prefiero el bosque porque es más tranquilo Podemos escuchar aves Y por ahí puede haber alguna criatura mágica Escondida detrás de nosotros Pero no hay que molestarlas ¿Qué nos han hecho ellas? Un troll entra a la... Al estudio del director Y destruye todo ¿En qué orden tengo que salvar las cosas? Primero salvaré el libro sobre unas ruinas extrañas Después La cura de dragón Y después los estudiantes Las calificaciones de estudiantes Afuera de una librería que acabo de ir Ahí no sé si se alcanza a ver Y pregunté sobre los libros Y no había ningún libro de ruinas Y he viajado mucho y no he encontrado ninguno Así que ese es el motivo por el cual es el primer objeto que salvo Porque si es escrito en mano debe ser único Bien, aunque es muy buena porque en cualquier momento alguien se enferma de viruela de dragón Necesitamos curarlo, ¿no? Y dice que la van a salvar todas formas Pero aún así Es fácil de conseguir Y que pregunte en esta tienda Si, si tienen Me dieron la cura de dragón Del SIDA Del VIH De muchas cosas Pues le pregunté sobre registros, ¿no? Y sí, confirmé que Salvar los registros estudiantes Hasta el último momento era lo adecuado, ¿no? Ya tenemos las runas Que es lo que puede ser único La cura de dragón Que es necesaria para cualquier emergencia, ¿no? Y... Pues los registros de escuela Ninguna escuela Guarda registros de estudiantes De más de 100 años Porque, ¿para qué quieres registros de estudiantes? Que ya murrieron Ah, ya que se hizo trampa Que se sospecha que alguien hizo trampa En un examen de encantamientos Y el profesor Figuic se empieza a sospechar de qué pasó Y empieza a preguntarnos De que... Si sabemos algo ¿Qué hacemos? No le vamos a mentir al profesor Fliwitz Me cae muy bien Ya les dije Creo que escogería a esto Aunque sea de mi misma casa Creo que es correcto de que no hagamos trampa La escuela también les voy a avisar Porque el profesor Fliwitz Debería de enterarse bien Y está sospechando, ¿no? O sea, no perdemos nada Pero sí vamos a perder puntos Y creo que nos iría peor como casa Si se entera por las malas De que ya sabíamos Y no le dijimos nada Cuatro cajas están Enfrente a ti ¿Cuál tratas de abrir? Una pequeña caja Envestida de oro Y adentro hay una criatura Que parece hablar Eso es muy interesante Una caja negra Y plateada Cerrada con llave Con una misteriosa runa Que son los conocimientos de Merlin Esa me llama más Porque Merlin es el mejor hechicero que ha existido ¿No? Uno de los mejores Esta dice que es una caja Una caja dorada Que tiene una inscripción que dice Cuidado aquel Con este secreto Es algo secreto, ¿no? Esta es una pequeña caja Con un mensaje Que si me abro Solo por Word Estoy andando muy mal En inglés Pero creo que voy a agarrar la de Merlin Pues sabemos que Merlin es un mago muy sabio Y esa caja puede tener Algunos de sus secretos Que lo llevaron a ser Tan gran mago ¿Qué es lo más importante para aprender? Aparición y desaparición Transformaciones Volar Encantamientos y hechizos Cerca de criaturas mágicas Los secretos del castillo Toda la magia que se pueda Creo que eso es mejor Toda la magia que podamos aprender Es mejor ¿Y por qué la mayor magia que podamos? Porque Yo siempre me ha gustado aprender Muchas cosas Y creo que Si sabemos un poco de todo Aunque no aprendamos todo en Hogwarts Podremos aprender después Por nuestra propia cuenta Con mayor facilidad ¿Qué mascota preferiría llevar a Hogwarts? Bien Un gato Un gato siamés Primero era un Taffy gato No sé qué sea Un gato siamés Tampoco lo conozco Un gato negro Un gato blanco Una lechuza Snowdy preferiría una lechuza blanca Un sapo Un sapo dragón Un jato No sé Creo que escogería la Lechuza blanca La lechuza nieve ¿Qué es la lechuza? Bien Sabemos que Perros y gatos Aquí están subiendo un perro Son muy comunes entre todas las personas Así que como mago tendría que ser obligado a ser un gato Y los sapos no son las más que me gusten Y la lechuza es preferente a sapo Pues la lechuza es más eficaz Vamos a enviar paquetes Y cartas a nuestros amigos magos Y el color nieve Simplemente es porque siento que ese es el color más bonito para una lechuza Snowdy Tienes una opción para inventar una poción ¿Qué preferirías? Humor Gloria Wisdom Wisdom ¿Qué es? Yo preferiría wisdom Pues la poción de sabiduría Usada correctamente Podría darnos Tanto poder Como podríamos beneficiar a otros Izquierda o derecha Izquierda No sé La última pregunta es algo extraño ¿No? Izquierda O derecha Pues tal vez sea algo natural Al ser zurdo Y como que lo tengo naturalmente ¿No? Incluso en mi casa Izquierda No, no, no Izquierda Vamos a hacer Revencode Les dije que ya era Revencode Amigos Muy bien Y ahora vamos a Tweetearlo Sí señor Estoy Super Feliz Yo a diferencia Muchos preferirían Gryffindor Pero Yo prefiero Revencode Así Tweeteamos Y bueno Eso es porque Yo siento que He sido de Revencode Y ahorita vamos a ver por qué Usted probablemente sabe Otro Dije Torre de Revenclaw O sea Me la imaginé así Grande Hermosa Como Gryffindor Pero todo en azul Y el azul Siempre ha sido Uno de los colores Que más me gusta El azul El morado El rojo Muy bien Revenclaw Luna Lootpoop Joachang Lootheart Flitwitch Con razón es mi profesor favorito Trelawney Queerwet Y Ollivander Mira Y rasgos De Revenclaw Inteligente Sabio Pacudo Ingenioso Individual Instagram ¿De cuada? De cuada? Un Sinus Acúsica O 小 En Z l